Música Cuando cae la noche y oscurece Tomar una chela, me apetece No me importa, si me están pelando No estoy curao, no estoy tomado No estoy curao, no estoy curao No estoy curao ¿Qué es yo? No estoy curao No parezco estar La noche de noche, llegué tarde a casa Vinieron me dijo ¿Qué lejos te pasa? No me interesa No me interesa, no me interesa No estoy curao No me interesa Entra en el lado, a ver, que no me da pura cara Entra en el lado, a ver, que no me da pura cara No parezco nunca Osso, Águas a luz No parezco nunca 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 No parezco nunca